Hola gente Morita Aquí desde el Parque del Palomar En la Concha Acústica Se está celebrando este evento De la Polka Aquí en Chihuahua, Chihuahua, México Para establecer un récord mundial Con este tipo de manifestaciones artísticas de baile folclórico Como en la Polka, poquísima Para Cambio 21 Televisión Adolfo Carrillo, Aguirre Desde el Parque Metropolitano En Palomar, en México Chihuahua capital Música 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 Música